La amistad, la mujer y el dinero Tres mentiras que van de la mano Todavía no conozco el primero Que una de ellas no lo haya engañado Si el dinero algún día te abandona La mujer y el amigo se alejan Igualmente los tres te traicionan Con el tiempo Luis solo te deja Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son ¡Ay! ¡Qué maldita realidad! ¡Oh líder Montana! En el mundo existe entre verdades El nacer, el vivir y la muerte Si hay dinero hay amor y amistades Si no lo hay te abandona la suerte Yo lo digo con mucha experiencia Que uno vale según lo que tiene Con dinero se compra conciencia Hay amigos, amor, si conviene Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son Música 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 CC por Antarctica Films Argentina